Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi hogar nuevamente, les presento a Teddy, Teddy y los chicos, los chicos Teddy El día de hoy vamos a realizar un café en frío, al que yo le denomino late frío, aislate, como ustedes prefieran llamarlo Quise colocarlo en estas copitas, porque es como para darle un toque de, bueno, si quieren invitar a salir a alguien o si quieren conquistar a alguien, pueden utilizar esta presentación También voy a utilizar un colorante, cualquier marca les serviría, yo escogí esta porque bueno, fue la que encontré Vamos a conseguir hielo, un espreso y leche, sencillo Lo primero que vamos a hacer es llenar nuestras copas de hielo, lo más que se pueda Yo creo que así, algo más o menos así de hielo Vamos a vertir primero la leche, la leche va a ser la base, para que luego vaya difuminando Servimos Luego, vamos con el colorante Vamos a servir solo unas pequeñas gotas, para no ensuciar toda la leche, sino solo unos toquecitos Uno, dos, tres Ahorita les muestro el resultado Voy a colocar un poquito más de hielo De hecho, al colocarle hielo, comienza a caer Y ahora voy con el espreso Uno Y dos Y listo, tenemos una bebida fría, denominada Ice Latte El colorante obviamente no le va a cambiar el sabor Es simplemente para darle un color distinto a lo que ya estamos acostumbrados a tener Con respecto al azúcar, les recomiendo que le echen azúcar al café cuando lo estén preparando Para que puedan obtener un sabor mejor Espero que les haya gustado Les mando un abrazo y un beso a todos, gracias por verme, gracias por seguirme Y bueno, café y buenas vibras